Hoy empezamos a la mañana con una capacitación, una charla en la municipalidad en conjunto con la policía ecológica que vino de la ciudad de La Plata. Una capacitación en lo que sería todo lo que es trabajo en espacios confinados. Las precauciones que hay que tomar, los riesgos que llevan y algunas prácticas de lo que sería rescates en espacios confinados. Cuando terminamos la charla, después de las prácticas, nos acercamos con personal de obra sanitaria que en realidad la charla esa estaba más orientada, más allá de que era una charla abierta, estaba orientada al personal de la dependencia de obras sanitarias. Una vez que terminamos la charla, vinimos acá al caño pluvial de Sotavento porque la idea era ingresar por el caño, hacer una práctica de ingresos, detectar, medir gases dentro del caño, nivel de oxígeno y ver el tema de los fluidos de aguas hervidas que siempre salen a la playa. ¿Cuál ha sido el resultado de este trabajo que han realizado? Es muy positivo porque primero, como dice el ingeniero, capacitamos al personal en cuanto a los riesgos de los espacios subterráneos, de los espacios confinados. Es decir, la gente de obra sanitaria lo que hace es cuidar lo que no ve nadie, que son las alcantarillas, los conductos que van por debajo de la ciudad y esos conductos conllevan ciertos riesgos. Hoy lo que estuvimos haciendo es una inspección del conducto pluvial en el cual hicimos mediciones de gases con varios aparatos. El nivel de oxígeno en algunos sectores, por estar muy cerrados, bajaba 0,2 puntos. Sulfuro de hidrógeno, que es un gas muy peligroso y que se genera en estos ambientes, nos dio 0 todo el tiempo, así que eso está muy bien. Nivel de explosividad que a veces se puede generar en un ambiente anaeróbico, privado de aire, 0. Y monóxido de carbono que a veces se da por ciertos procesos bacterianos, microbianos, tampoco. Así que ahí también medimos fofina por las dudas, por los hechos que ha habido aquí de público conocimiento, y daba 0 también. Así que las atmósferas fueron perfectamente normales. Ahora queda encarar un trabajo de relevamiento, ¿no? Vamos a tener que hacer un trabajo de relevamiento y práctica, porque hay sectores donde solo se puede acceder mediante aparatos para el trabajo con espacios confinados. Ya eso conlleva un entrenamiento del personal de obras sanitarias de la municipalidad. Lo vamos a hacer más adelante. Exactamente. Bueno, aprovechamos para preguntarle. Se habló acá sobre la posibilidad de que la Policía Ecológica, en conjunto con el municipio, realicen un trabajo precisamente de examinar todo lo que es los conductos para ver si hay efectivamente conexiones clandestinas de las cloacas a los pluviales. Sí, hemos detectado sectores donde aparentemente hay líquidos cloacales. Esto es grave porque esto es un conducto pluvial. Las cloacas tienen que ir por un lugar determinado, acondicionado para ello, y aparentemente puede llegar a haber conexiones clandestinas. Tenemos que trabajar para detectar eso y eliminarlo, obviamente. Eso implica toda esta serie de operaciones, de también capacitar al personal para que no esté expuesto a los riesgos, y entrar en práctica de cómo se debe trabajar de manera segura en estos conductos que conllevan ciertos riesgos. Vamos a consultar lo que es el titular de Policía Ecológica aquí en Necochea, o una evaluación de este trabajo. No, lo más importante a tener en cuenta son las medidas de seguridad. Así que ya sabemos con qué nos vamos a encontrar el día que bajemos nuevamente y hagamos el trabajo. ¿El trabajo este lo haría personal que está cumpliendo tareas aquí en Necochea, de la Policía Ecológica, el hecho de examinar la totalidad de las cañerías? Sí, efectivamente. También con personal de la dirección, el grupo técnico y obra sanitaria. Gracias. Gracias. Gracias.